Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de su 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 cola? El limpia parabrisas hace chip 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Que merengue, que merengue, que merengue caminar por la ciudad Todos andan como zombies por mirar el celular Que peligro, que peligro en las esquinas cuando tienes que cruzar El semáforo es tu amigo y lo debes respetar Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Que merengue, que merengue, que merengue Que locura esta ciudad Cuando llegues a tu casa, tendrás tiempo de jugar Cuando salgas de paseo con tus papis Cuando salgas de paseo con tus papis Cuando salgas de paseo con tus papis Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Si esta verde pasarás, porque el paso no te da Y dicen que los monos no usan corbata Porque los monitos les tiran de las patas Que bien que me viene, que bien que me da Que viva la alegría, ja 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 Y dicen que los monos no comen caramelos Porque los monitos les tiran de los pelos Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, ja 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 Y dicen que los monos no hacen la bola Porque los monitos les tiran de la cola Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, ja 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 Y dicen que los monos no usan camisa Y dicen que los monos no usan camisa ¡Que viva la alegría, ca 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 ca! ¡Que bien que me viene, que bien que me va! ¡Que viva la alegría, que viva la alegría, que viva la alegría, ca 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 ca! Iba el tigre presumido, desfilando con sus patas al compás Sonreía muy galante, se creía dueño del lugar Al pasar los otros animales, se reían sin cesar Y el salvaje tigre no entendía, tanta burla por su andar Hasta que el reflejo en un espejo, lo hizo asustar Al tigre le falta una mancha, quien la escondió, quien la escondió Se ríen la cebra y la jirafa sin parar, porque ellas tienen cada mancha en su lugar Vio tan triste a su amigo, el fiel canguro decidió que iba a ayudar Se le ocurrió algo brillante, que no iba a fallar Cuando vino el guardia en su paseo, le robó un negro marcador Y pidió a su amigo que confiara, porque él era un gran favor Dibujó la mancha que faltaba, y alegró su corazón Al tigre no le falta ni una mancha, quiere rugir, quiere cantar Ahora se pasea muy contento sin duda, porque ahora tiene cada mancha en su lugar Al tigre no le falta ni una mancha, quiere rugir, quiere cantar Ahora se pasea muy contento sin duda, porque ahora tiene cada mancha en su lugar Te invito al show, se armó el baile, que vengan todos, que nadie falte Hay que mover muy bien el cuerpo, siguiendo el ritmo, estén atentos Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar A mover las manos, a mover los pies, a mover los pies Ahora hago palmas y salto a las tres, a las tres Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar A mover las manos, a mover las manos, a mover los pies, a mover los pies A mover los pies, muevo la cabeza y giro a las tres Un, dos, tres Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar A mover las manos, a mover las manos, a mover los pies, a mover los pies Salto la panza y giro otra vez, un, dos, tres Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar, me quedo quieto en el lugar Y si la música deja de sonar, es que este juego llegó al final Es que este juego llegó al final La mona esta nerviosa, hoy tiene que actuar Su sueño es ser cantante y triunfar Quiere ser estrella y muy lejos llegar Que el público la aplauda sin parar Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para ayudarla Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para que se anime a cantar Palmas palmas para que se anime, ¡ahhh! Palmas palmas para que se anime a cantar La mona está contenta, han ido sus amigos En el escenario hay un brillo Se siente muy tranquila, también está segura Porque todos la ayudan Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para ayudarla Pedimos palmas para la mona Pedimos palmas para que se anime a cantar Palmas, palmas, todos piden palmas Palmas, palmas, mientras la mona canta Palmas, palmas, cariças en el alma Palmas, palmas para que se anime a cantar Para que se anime a cantar Mmm, que rico helado preparó el pingüino Tiene muchos sabores, están todos muy ricos Tiene de frutilla, también de banana Y quiere repartirlo con todos sus amigos Le da al elefante, también al cocodrilo Para la patita queda solo un poquito La mona y el mono lo llegan a probar Así que el pingüino tendrá que hacer más Prueben que ricos mis helados ¡Pingüílalo! Alguien quiere más ¡Quiero más! Miren que ricos mis helados ¡Pingüílalo! No coman demasiados Que todos tienen que disfrutar Regresa a su casa a preparar más helado No quiere que nadie se quede sin probarlo Hace un montón de sabores distintos Para que los coman todos sus amiguitos Le da al elefante, también al cocodrilo Para la patita queda solo un poquito La mona y el mono lo pudieron probar Dijeron que rico, ay que rico que está Dijeron que rico, ay que rico que está Prueben que ricos mis helados ¡Pingüílalo! Alguien quiere más ¡Quiero más! Miren que ricos mis helados ¡Pingüílalo! No coman demasiados Que todos tienen que disfrutar ¡Si! ¡Si! ¡Piu! Cuando Blas el elefante una tarde fue a pasear Al llegar a la laguna dijo a ver que pasará Se asomó muy despacito y su imagen pudo ver Y con miedo y de a poquito el se empezó a mover Con la cola para abajo con la cola para atrás Para un lado y para el otro ¡Ay que risa que me da! ¡Ay! 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 Llego un mono distraído y no lo podía creer Lo que allí estaba pasando Lo que allí estaba pasando y así se empezó a mover ¡Ay! 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 Con un salto hacia adelante con un salto para atrás Ahora salta como rana ¡Ay que risa que me da! ¡Ay! 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 Al llegar la nochecita la laguna era un festín Todos, todos festejaban y se movían así ¡Ay! 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 Con la cola para abajo con el cuello para atrás Saltando de un lado al otro ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Qué risa que me das! Hay un escenario alguien va a tocar dijo la jirafa ¡todo venga ya! Nadie ha visto al mono en donde estará Ese mono loco que quiere rockear Se encienden las luces alguien va a tocar Guitarra rararara 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 Hay un gran concurso dijo el león Dicen que la foca toca el acordeón Dicen que hay un tigre que toca el trombón Y un gran elefante toca el saxofón Pero el mono sube sonrificador Guitarra rararara 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 Guitarra rarara Guitarra rararara Guitarra rarara ¡Ajajajajaja! ¡Bum! Iba caminando y de pronto pegue un salto No puedo dar pasitos solo puedo dar saltitos Empiezo a preocuparme se me entrecorta al aire Mi andar es inseguro, es el hipo del canguro Hipo, 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 hipo del canguro De tantos saltitos tengo el cuello duro Hipo, 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 hipo del canguro Si me dan un susto, si me va seguro Estoy tan cansada, estoy arrodillada Y de repente comienzo a dar palmas Empiezo a preocuparme, mi cuerpo se desboca Quien vino a visitarnos es el hipo de la foca Hipo, 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 hipo de la foca Deja de aplaudir si se le da la loca Hipo, 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 hipo de la foca Se me va seguro Cierro la boca Logro el equilibrio, comienzo a tranquilizarme Pero una pierna comienza a desorientarme Empiezo a preocuparme, el aire lo retengo Quien vino a visitarnos es el hipo del flamenco Hipo, 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 hipo del flamenco Juego y distribuyo el peso de mi cuerpo Hipo, 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 hipo del flamenco Tres arbos de agua Lo calmo y me siento Y ha pasado todo y mi cuerpo se relaja Nada me sorprende, nada sube, nada baja Que hipos divertidos que jugaron conmigo Antes que vuelvan solos les propongo despedirlos Hipo del camuro, hipo del flamenco Hipo de la foca se van todos muy contentos Hipo del camuro, hipo del flamenco Hipo de la foca Se van juntos muy contentos Chicos, chicos, estamos en apuros Me parece que volvió el hipo del canguro Hipo, 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 hipo del canguro Y me dan un susto Se me va seguro dio concentration Nunca antes había visto Una cosa semejante Que volara por el cielo Tan tranquilo y tan campante Con un cuerpo tan pesado Y un tamaño tan gigante Se lo juro y no se espante Y volar un elefante Se lo juro y no se espante Y volar un elefante Y que cosa sentirá Mientras vuela por allá Debe vernos chiquititos Cuando mira para acá Pensará que es un avión Pensará que es un gorrión Sentirá que es livianito Como espuma de jabón Sentirá que es livianito Como espuma de jabón Quiere hacerse un pajarito Y volar despreocupado Para mí que se ha olvidado De que es un elefante Yo lo vi pasar recién Y en verdad es alarmante Se lo juro y no se espante Y volar un elefante Se lo juro y no se espante Y volar un elefante Hay un cocodrilo y un orangután Hay un cocodrilo y un orangután Una pícara serpiente Y un águila real Un gato Un gato Un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Que le patina el coco Un gato Un gato Un topo Y un elefante loco Y un elefante loco Que le patina el coco Un gato Un gato Un gato Un topo Y un elefante loco Que le patina el coco Un gato Un gato Un gato Y un elefante loco Que le patina el coco Un gato 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 y un una y un un y un elefante loco que le patina el coco Hay un y un una y un 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 y un que le patina el coco Hay un y un una y un un y un que hay un cocodrilo y un orangután hay un cocodrilo una picada serpiente y un águila real un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco cha-cha-cha cha-cha-cha el monito cansato de tanto sube y baja y a la pobre jirapa no podía besar y al regresar a casa todos le preguntaban monito que te pasa no puede respirar El mono y la jirapa no se pueden casar porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirapa no se pueden casar porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirapa El mono y la jirapa El mono y la jirapa espera una jirapa que estaba enamorada y un monito chiquito bonito y saltarín y como la jirapa tenía un pescozo largo el monito subía sin poderla alcanzar El monito cansato de tanto sube y baja y a la pobre jirapa no podía besar y al regresar a casa todos le preguntaban monito que te pasa no puede respirar El mono y la jirapa no se pueden casar porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirapa no se pueden casar porque al mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirapa no se pueden casar porque al mono en su casa no lo van a dejar Vamos al zoológico, lógico, lógico A ver animales, cuáles, 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 qué sé yo Es el elefante, que es muy elegante, con su trompa, trompa, que es muy importante Le sigue el león, con su pantalón, ruge que te ruge por toda la región Vamos al zoológico, lógico, lógico A ver animales, cuáles, 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 qué sé yo La jirafa estira, su cuello que sube, buscando comida, llega hasta las nubes Los moritos saltan, no se están riendo, están imitando lo que estamos haciendo El pingüino usa un poquín todo el día, se saca la pelusa, va lo de su tía El oso grandote, se rasca la oreja, saluda a la cigüeña y a la osa vieja Vamos al zoológico, lógico, lógico A ver animales, cuáles, 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 qué sé yo La boca muy loca, está en el agua fría No toma la sopa y por eso se resfría El rinoceronte, es un mastodonte Que vive en el agua y no usa paraguas Vamos al zoológico, lógico, lógico A ver animales, cuáles, 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 qué sé yo Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ría carcajada Con su cuá, 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 por aquí, por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Hola Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Hola Lulú Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuá, 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 por aquí, por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las palitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Y sigue así hasta que salga el sol Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Todo será mejor Una mano adentro, una mano afuera Ahora la sacudo, bailo el boogie boogie Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Todo será mejor Una pierna adentro, una pierna afuera Ahora la sacudo, bailo el boogie boogie Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Todo será mejor Una cabeza adentro, una cabeza afuera Ahora la sacudo, bailo el boogie boogie Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Todo será mejor Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Ahora la sacudo, bailo el boogie boogie Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Bailando el boogie boogie Todo será mejor El rinoceronte Y su amiga la cebra Salieron a buscar un poco de sal Para esa lasaña que iban a preparar Invitaron a jirafa Invitaron a león A probar de la cena Y vaya que estaba buena Un poco de aceite y una pizca de sal Se mezcla por aquí y se mezcla por allá Solo cariño habrá que agregar Y estaremos listos para cocinar Un poco de aceite y una pizca de sal Se mezcla por aquí y se mezcla por allá Solo cariño habrá que agregar Y estaremos listos para cocinar Para cocinar Para cocinar Para cocinar Un poco de aceite y una pizca de sal Se mezcla por aquí y se mezcla por aquí y se mezcla por allá Se mezcla por aquí y se mezcla por allá Solo cariño habrá que agregar Y estaremos listos para cocinar Yo sé que mi papá no es un canguro Pero en los brazos de él estoy seguro Yo tengo muchas ganas de pasearme Papá tendrá paciencia para alzarme El canguro salta y es muy divertido Mi papá se fuerza y queda dolorido Yo sé saltar tan bien como un canguro Camino dando saltos por el parque Si quieres tú también salta conmigo Y aguanta esta canción sin fatigarte El canguro salta y es muy divertido Mi papá se fuerza y queda dolorido Mi papá se fuerza y queda dolorido Yo sé que mi papá no es un canguro Pero en los brazos de él estoy seguro Yo tengo muchas ganas de pasearme Papá tendrá paciencia para alzarme El canguro salta y es muy divertido Mi papá se fuerza y queda dolorido El canguro salta y es muy divertido Mi papá se fuerza y queda dolorido ¡Vamos! ¡Pobre encantamiento! Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Osito gomin comi 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 no la Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Osito gomi gomi dulce gomi gomi nola Ole durante numoo ! comi' 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 idolal comi' 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 idolal yo soy tu comi' idolal un poquito comi' 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 gnola Usito comi, comi Dulce comi, comi Dulce, comi Lola Espesito Dulce TAPA BIRIAY TIFFERS Chefezito dulce Come, 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 come dolap Come, 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 come dolap Baiting guatouli fiesta EmGui metouli fiesta Prending guatouli fiesta Fiesta Scripture Baiting guatouli fiesta EmGui metouli fiesta Prending guatouli fiesta Fiesta Cóp Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. ¡Olé, oh! Te pesito dulces, bailamos el cantán. No tenemos pelo, cantamos el refrán. Tres pesitos dulces. Tres pesitos dulces. Gomi, 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 gominola. Gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi 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 nola Yo soy tu gomi 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 nola Yo soy tu gomi 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 Gracias.